Este es un culpín, toca Cominges, Elchemo Ruiz, Gregorio Bernales y Juan Chiquito Flores, avanza Chiquito Flores, lo mueven acá el toro, ganó de la asa, Arnold Zuluaga le quiere pegar, Zuluaga, gol, gol, del papá, otra vez, lo hizo Lukaku, Arnold Zuluaga, Lukaku Zuluaga para el papá 2, universitario 1, gol, dorado, y un día volvió, volvió para hacer el empate y ahora para poner el 2 a 1, tuvo espacio, tuvo tiempo, en un momento duda, es como que controla, se da cuenta de que no tiene un pase claro, solo tenía a Gilden Salas por delante de la línea de la pelota, se sintió muy lejano, vio que ninguno de universitario le salía y dijo, bueno, le pego, no hay problema, le pego, y terminó convirtiendo el segundo gol, me parece que algo más puede hacer Chiquito, pero a este punto uno que le puede regalar al Chiquito, que ha salvado de tantas al universitario, pero en qué lío se mete universitario, ¿no? Yo creo que va a ser una jornada de sorpresas, puede ser.